Al alrededor de unos 800 docentes de manera directa, por año el Ministerio de Educación está capacitándolos sobre el abordaje del niño con espectro autismo en los colegios. Y esto es importante porque a veces en la familia no se comprenden, a veces en la familia solo sabemos decir es que este niño hace su gusto, es que este niño no le gusta interactuar, es que este niño es insociable. Es decir, nos dedicamos a criticar o en otros casos de una ya establecemos o queremos establecer un diagnóstico cuando tal vez lo que se tiene es una sospecha y en ese sentido el Ministerio de Educación está brindando esas orientaciones al personal docente, esas orientaciones a la familia para que todo se haga por los canales adecuados. ¿En qué aspecto? En no encasillar al niño en lo que nosotros creemos que el niño tiene o no etiquetar al niño porque no nos gusta su forma de actuar. Más bien es saber comprenderlo y saber encaminarlo hacia su realización. En un ambiente escolar, en un ambiente escolar, y esto es muy bueno lo que está haciendo el Ministerio de Educación, es como ir detectando, ir conociendo bien a ese niño e irle creando sus condiciones, tal vez no las óptimas porque a veces es difícil, pero sí las básicas. Hay niños que, por ejemplo, a lo mejor la luz les estorbe excesivamente. Hay aulas que lo que hacen es ponerles cortinas a la ventana y ya con eso al niño se le adecúa su ambiente escolar. López dijo que la principal dificultad que enfrentan es con el ruido en las aulas de clase y eso es uno de los retos. Porque la mayoría de niños que presentan trastornos del espectro del autismo tienden a aislarse porque no les gusta el ruido y normalmente en un ambiente escolar es lo que más prevalece el ruido, sobre todo cuando se trata de niños porque la vida del niño es gritar, correr, jugar, saltar, ser inquietos. Entonces es un reto y es ahí donde lo que se espera es que Nicaragua vaya dando esos pasos para que en el personal educativo, en la familia, exista una mayor comprensión, una mayor empatía hacia los niños que presentan trastorno del espectro del autismo. Se estima que el MINED cuenta en el país con 26 escuelas de educación especial. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.